Música Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a The Legend of Zelda de Wind Waker Aquí estamos con Link, bueno, madriles, aquí lo tenemos estirándose con su super martillo Que no puede con él, vean, ahí está, perfecto, no puede con él, se tiene que inclinar Aquí estamos con Tetra y con el mascarón rojo Bueno, saludos muy fuerte a todos, muchísimas gracias por estar ahí, apoyando la serie y apoyando el canal Ya sabéis, compartirlo ahora, darle un like y seguirme en Twitter, lo tenéis abajo en la descripción Y bueno, a ver, veníamos de la isla Diablo Y Tetra es la princesa Zelda, eso descubrimos en el androcapítulo, después de matar al pájaro Y le matamos con este martillo, por cierto, un super martillo calabérico aquí de puta madre Vale, y bueno, tenemos que ir a donde sacamos la espada, la espada maestra Tenemos que ir allí, porque Tetra quiere que la llevemos allí Así que, pero no tener que hacer el puzzle No, ¿no? No, esto está abierto, vale Ahí te hicimos el puzzle Pues vámonos aquí dentro Tetra, sígueme, que es por aquí Bueno, feliz navidad y un saludo muy fuerte a todos Vamos a ver quién está aquí ¿Quién es este individuo? Eh, eres tú el insensato que usaba mi piedra sin permiso Contéstame La piedra que tenemos para comunicarnos con Tetra la estaba utilizando el mascarón rojo Pero ahora la estaba utilizando este hombre Esa piedra tiene más valor del que tú podrías imaginar Fue creada puliendo una de las legendarias piedras Piedras cotillas Son cotillas las piedras Es un tesoro de la antigua familia real de Hyrule ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Madre mía Eh, ¿me harías el favor de no decir más disparates y callarte por un momento? Eh, conoced lo que dice la leyenda, ¿verdad? Habla de un reino que ocultaba el poder de los dioses Bueno, 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 bueno Ese reino es el lugar donde estáis ahora mismo Donde sacamos la espada maestra, recordad El reino de Hyrule Que nosotros estamos bajo el agua Está sumergido Debajo del agua No sé por qué motivo Coño, ese es un rey Y yo soy su rey Daphnes Mohanseth Hyrule Madre mía, qué nombre ¿Pero tú quién eres, tío? Madre mía, hasta resulta familiar a mi voz Así es Soy quien te ha guiado hasta aquí Soy mascarón rojo O sea que este, el rey, es el barco Si hubieras podido derrotar a Ganon Con esa espada maestra No habría sido necesario Revelar mi identidad Pero Escuchad bien los dos Este hombre es el mascarón rojo Hace muchos años el reino de Hyrule Estuvo a punto de caer en las tinieblas Por obra de Ganon Que buscaba Obtener el poder de los dioses Yo no tenía la fuerza suficiente Para detenerle Y tuve que dejarle En manos de las dioses El destino del reino Claro, ahí está Ganon En la vidriera Los dioses respondieron a mis ruegos Pero para detener a Ganon Quedaron un sello Que encerró A todo el reino de Hyrule Y así fue como hicieron Caer un diluvio Que sumergió El reino en el fondo del mar Ah, para eso Por eso está aquí abajo inundado Pero los dioses sabían Que sepultar a todo el reino Bajo su sello Hubiese significado Conceder a Ganon El deseo de destruir Hyrule Por eso Por ello Antes de cerrar el sello Los dioses eligieron A quien Construirían Un nuevo reino Y les ordenaron Que huyeran A lo alto de las montañas Esos elegidos Fueron Vuestros antepasados O sea De Petra Y míos Desde 12 Han pasado Cientos de años Si Ganon No hubiera revivido Hyrule Tampoco habría Despertado De su letargo Tetra Acércate Acércate Tetra Es el mascarón rojo Tío Que fuerte Tío Que vuelco Acaba de dar La historia Un draguito café Ese collar que llevas Es una joya sagrada Que ha estado En poder De mi familia Durante muchas generaciones La trifuerza De la sabiduría Ole Me voy a quedar aquí La lengua Y la garganta leyendo Te lo entregó Tu padre Diciéndote Que lo defendieras Con tu vida ¿Me equivoco? Mascarón rojo Ese collar La trifuerza De la sabiduría Contiene el poder De los dioses Que busca Ganon Y que hemos logrado Ocultarle Hasta ahora Los dioses Enquemendaron A tus antepasados La tarea De proteger La fuerza Protegerla De las fuerzas Del mal Amigo Tu vida Ha estado sujeta A ese destino Ahora sabrás Por qué Vaya Vaya ¿Eh? Estas piececitas ¿Por qué Están separadas? Ah, se harán una, ¿no? Supuestamente Estas piedrecitas Lo que hacen es Quitar el portal ¿No? El sello Que tiene Hyrule Sacarle de las profundidades ¿No? Supuestamente Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se ha puesto? ¿Cómo se ha puesto? Ya no podemos llamarle Tetra Ahora es Zelda Ahora sí es Zelda La trifuerza Y solo tiene iluminado Uno Faltarían dos más Mi destino Por tus venas Corre sangre De la familia real De Hyrule Eres su legítima heredera La princesa Zelda Ya no es Zelda Como habíamos dicho Ahora es Zelda ¿Soy una princesa? Pues sí Eres una princesa Eres más que te sientas confusa Y tanto De ser una pirata A ser una princesa Siento mucho Haberte mezclado en esto No te preocupes Hombre Si yo me meto en todas Pero ahora que Ganon Sabe que te traes Zelda Tratará por todos los medios De encontrarla Y adueñarse del poder De los dioses Si lo logra Hyrule caerá En las tinieblas Para siempre Y también tu mundo Eso no va a pasar Madre Les debo requerir Una vez más De tu ayuda Quiero saber Por qué La espada maestra Perdió su poder Vaya, vaya No tiene poder Para vencer a Ganon Vuelve conmigo A la superficie Y Devuelve Devuélvele A la espada maestra El poder Que repele El mal Vale ¿Y cómo hacemos eso? Zelda Sería demasiado arriesgado Que vinieras con nosotros Por fortuna Ganon Aún no conoce Esta cámara oculta Eh Quiero que te quedes aquí Y aguardes Nuestro regreso Vale Pues El más caro Rojo y yo Nos vamos Partamos de inmediato Y tenemos que devolverle El poder A la espada maestra Vale Ya se quedan los ojos Los ojos se quedan Y luego se van Tío Madriles ¿Qué pasa? No sé cómo decírtelo Pero Pienso en todo lo que habéis sufrido Tu hermana Y tú por culpa mía Y Y Y Y Oh ¿Qué te pasa? Lo siento Gracias No pasa nada Mira qué sonrisa Se va Nos vamos a devolverle El poder A la espada maestra Ya que no tiene el poder Cuídate Imagino que el mascarón rojo Nos dirá ahora Cómo devolverle El poder A la espada Se cierra Porque me está Viberando el mando Como Mala cosa Vale Madre mía Si hemos encontrado Aquí información En un momento El mascarón rojo Es un rey El rey Pero ¿El rey de qué? Mascarón Qué callado te lo tenías amigo Joder Madre Les presta atención Si la espada maestra Ha perdido su fuerza Es porque algo Le ha ocurrido A los sacerdotes Que le Le Enfundieron El poder De los dioses Los sacerdotes Oran A los dioses En el templo del viento Al norte de aquí Y en el templo De la tierra Al sur Hiremos Esos dos templos Averiguarás Qué ha ocurrido A los sacerdotes Y devolverás A la espada El poder Que repele el mal Por desgracia Aquí en Irule El camino A los templos Está bloqueado Por la barrera Que creo Ganó Sin embargo Los templos Tienen otras entradas En las cumbres De altas montañas En las cumbres Joder macho Que ahora son Meras islas En el mar Ah vale Vale Claro Está todo sumergido Ahora entendemos Por qué estamos Navegando Porque está todo Sumergido Incluido el castillo Claro Claro Por eso está todo Inundado Como otras veces He marcado Ambos lugares En tu carta náutica Si nos quedamos aquí Más de la cuenta El enemigo Advertirá La presencia De celda Subamos A la superficie Deprisa Buah Flipar Eh Vámonos Vámonos Porque claro Está todo sumergido Eso está en el fondo Del Del océano Vamos a decir El castillo Está en el fondo Del océano Como veis Estamos subiendo Ahora mismo Y aquí Llegamos a la superficie Vaya 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 Madriles ¿Conoces la leyenda Del héroe del tiempo? Si Hace siglos El héroe del tiempo Derrotó a Danon Y trajo la paz Al reino de Irule Se le concedió Una de las Una de las trifuerzas Al igual que a celda Para que la costudiasen Era la sagrada Trifuerza del valor Pero se dice Que cuando el héroe Del tiempo Partió de Irule Hacia otra época Fue privado De los elementos Que le convirtieron En el auténtico héroe Se dice Que la trifuerza De los valores En donde se van Ocho fragmentos Vale Tenemos que encontrar Ocho fragmentos Yacen en algún lugar Del vasto océano La trifuerza del valor Es la llave Que abrirá nuevamente Las puertas de Irule Debes encontrar Sus fragmentos Y restaurarla Madre mía Pues si cada vuelta es esto Vamos a dar el mapa A ver Que tenemos aquí Isla La Hada Del Este Es que voy a hacer Unas cositas Aquí Bueno Tenemos que ir Nuestra misión Es ir a la isla Del Viento Al norte Y a la isla De la Tierra Al sur Al lado de Initia Nuestra isla natal Y yo tengo que encontrar Aquí Vale Primero vamos a ir aquí Que es la isla Madre e hija Y vamos a conseguir Y vamos a conseguir Las flechas De fuego Y de hielo Y para eso Necesitamos La batuta Vamos a coger la batuta No la ponemos ahí Y tenemos que tocar La melodía Del tornado El tornado Que son cuatro compases Espera Espera Cuatro compases Abajo Ahí está No Joder Espera Espérate Porque no Porque no puedo Tío Espérate Que no me deja Espérate Abajo Ahora No me dejaba ¿Dónde está la melodía Del tornado Que os dije Que se conseguía Disparándole flechas Al tornado Gigante Que aparece Pues correcto Vamos a ir Allí Isla Madre e hija Aquí vamos a ir Y vamos a conseguir Las flechas De hielo Y de fuego Después de toda La historia Que nos han contado Qué menudo De historia El mascalón rojo Es un rey Pero el rey ¿De qué? ¿De Idule? ¿Es el padre De Zelda? No Bueno Aquí está La isla De las hadas De las hadas Maestras Sería la jefa De las hadas Y esta hada Nos va a otorgar El poder del hielo Y del fuego En las flechas Aquí la tenemos Que tiene un muñequito Eh, niño ¿Qué pasa, niña? Debes tener a verte al fin Las puertas del destino Pues sí Soy la reina De las hadas Vale Es la reina La reina ¿Me oyes? ¿No te doy miedo, niño? Pues no He visto cosas peores ¿Me gustas? Vale Tú a mí también Otorgaré Un nuevo poder A tu arco Aquí está el poder Que en realidad Son dos poderes Ahí tenemos Las dos hadas El hielo Y el fuego Muy importantes Porque necesitamos Este poder Para entrar En dos islas En la isla Del volcán Y en la isla Congelada Vale Pues ahora podemos Disparar Hielo Y fuego Con las flechas Apunta Pulsa R Para elegir El poder Utilizar Vale Muchas gracias Chiquilla Es curioso La reina Es una niña De las hadas Las flechas de hielo Todo lo congelan Las flechas de fuego Todo lo derriten Ole Que pareado Que bonito Y aquí podéis conseguir Todas las hadas Que queráis Para llenar las botellas Están en la fuente Curada Vale Sí Mira Justo lo que estaba diciendo Puedes usarlas Perfecto Niño Eres mi tipo ¿Sabes? Ah Soy tu tipo Anda Tonta Eh No ligues Que no son horas De ligar Venga Como le mira Mascarón Bueno Pues aquí No tenemos Otra cosa que hacer Si no tenéis hadas Podéis llenarlas aquí Si no Yo como tengo Todas las botellas llenas Aquí las veis Las tengo llenas de hadas Las tres Así que Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser Irnos de aquí Y ponemos el de cuatro Me cago la leche Ya no me ha dejado Pero ¿Por qué no quiere tío? ¿Qué le pasa a esto? Espérate 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 Algo estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal No sé el qué Pero algo estoy haciendo mal Ahora Recordad que tengo invertido Lo de las notas Las melodías Con la batuta Lo tengo invertido Bueno ¿Ahora dónde vamos a ir? Yo tengo que buscar Me voy a ir a la torre de los dioses Sí Vámonos a la torre de los dioses En esta isla Solamente se puede entrar con Con la melodía El tornado Que es el teletransportarnos Y salir igual A ver Vamos a darle al mapa otra vez ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya 18 minutos A ver Tenemos que ir a la isla Del hada del este Isla de hielo ¿Veis? Aquí está la isla de hielo De donde tenemos que ir Con estas flechas Y aquí está la isla ¿Dónde está la otra isla? Isla del volcán Y aquí está la otra Voy a ir a la isla Del hada del este Y aquí vamos a conseguir Una mejora Creo Creo que es ahí Tenemos que ir al norte Al norte ¿Dónde tengo yo el viento? ¿El viento lo tenemos a favor? Sí, lo tenemos a favor creo Así que nos va a venir De perillas Ahí está la isla ¿Veis la isla ahí enfrente? Pues es la isla de una hada Pero para ir a esa isla Necesitamos el martillo Una vez tengamos el martillo Podemos ir allí Y desbloquear la entrada Para entrar a la cueva de las hadas Me parece que es aquí No estoy seguro Pero yo voy a ir hasta allí Y vamos a comprobarlo Y supuestamente en esa isla Encontraremos la mejora Del carcat De las flechas Antes de llevar 30 Podremos llevar 60 Y la próxima La otra mejora Que también es con el martillo Necesitamos el martillo Para entrar Es la de 99 ¿No? 99 flechas Sí, 99 flechas Es la otra mejora Me parece que aquí ya ha entrado ¿No? Sí Sí, aquí ya ha estado Para Voy a bajar y mirarlo Y si no pues quedamos el capítulo aquí Sí, aquí ya hemos entrado Sí, aquí ya hemos entrado Así que gente Lo que vamos a hacer Va a ser quedarlo aquí Este capítulo Casi un capítulo Bueno, un poquillo soso Pero bueno En el próximo capítulo Tendré marcado en el mapa Bueno, marcado yo En un papel Donde están las coordenadas De las dos islas Donde tenemos que ir a por las mejoras Porque es que ahora mismo no lo sé Pero bueno Tenemos que ir a la isla del volcán Y a la isla del hielo Que con estas flechas Ahora mismo Apagaremos El fuego del volcán Y derretiremos el hielo Y podremos entrar ahí Y conseguir unos ítems Muy buenos Y en el próximo capítulo Pues Miraré a ver Donde está lo de las islas Las dos islas De las hadas Para conseguir Las mejoras del carcat Así que gente Lo voy a dejar aquí Este capítulo Un capítulo cortito Pero interesante Así que ya sabéis Ten un like Favoritos Compartir Comentar Seguidme en tu canal Y en el canal Y en el canal Y en el canal Y compartidlo Para que se difunda Y vuestros amigos Podrán disfrutar De esta gran serie Que estamos subiendo al canal Así que muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo capítulo Feliz Navidad Adiós